El español está lleno de expresiones que vienen del mundo de los toros. Incluso muchos hispanohablantes las usamos sin conocer su significado original. A continuación, te voy a dar un listado de expresiones con la palabra toro. Estar hecho un toro significa tener muy buena salud, estar muy fuerte o tener mucha fuerza. Se suele usar solo el masculino, no suele referirse a mujeres. Agarrar o coger el toro por los cuernos significa enfrentarse a una situación difícil, de manera valiente y de forma inmediata, sin pensárselo demasiado. Pillar el toro a alguien significa no conseguir hacer algo o no terminar algo a tiempo. Su origen se relaciona con las corridas de toros en las que el torero debe salir corriendo para que el toro no le pille, no le agarre o no le atrape. Bueno, pues coge al toro por los cuernos y busca más expresiones similares. No te olvides de mandárnoslas. Gracias. 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 Gracias.